Gracias Presidente, Honorable Asamblea, Diputadas, Diputados, con el fin de que se brinde un mejor servicio a las trabajadoras, a los trabajadores, a las empresas y a los empresarios de este país, en un acto de consenso, aprobamos por unanimidad en la Comisión de Vivienda la minuta enviada por la Cámara de Senadores que reforma los artículos 29, fracción sexta, 30, 35, primer párrafo, y adiciona los artículos 29 ter y 29 cuater, todas de la ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Con la implementación de una firma electrónica avanzada, interfaz electrónica en el Infonavit, se permitirá a los patrones puedan atender requerimientos de pago, hacer aportaciones y descuentos mediante formularios electrónicos. También facilitará a las y los trabajadores el manejo de sus percepciones dentro del sistema del Infonavit. A simplificar, con consultas en tiempo real desde cualquier dispositivo que pueda acceder a la web, sin las filas extensas y exhaustivas, y sin la abrumadora burocracia, burocracia que cansa e irrita a la clase trabajadora, hecho que desalienta y crea un círculo de duda, angustia y zozobra sobre el patrimonio, sobre su propio dinero. Este mismo mecanismo, me refiero a la firma electrónica avanzada, eliminará errores humanos y se automatizarán algoritmos. Y ante la alta rotación que tiene en su ciclo laboral el contribuyente de hasta 16 empleos, 16 patrones, le permitirá seguir de patrón en patrón sus aportaciones, sus incrementos y su histórico, en un solo clic y sin errores en una sola visita. El día de hoy hay cientos de defraudados por patrones evasores y voraces y abusivos, por la falta de información y por la falta del acceso pronto y oportuno. Al simplificar los trámites, al dotar de más y mejores herramientas al Infonavit, al acercar la seguridad social al sector laboral, estamos haciendo justicia y cumpliendo con 53 millones de trabajadoras y trabajadores y con más de 900 mil empresas que son el motor y que hace girar a este gran país. Se reducen costos de traslado y costos de papelería, por lo que esta reforma abona a la sustentabilidad y al cuidado del medio ambiente. Es en suma, considero, una reforma transversal. Si bien este dictamen representa significativas bondades, debemos poner especial énfasis en cuidar que en la implementación de estos nuevos medios electrónicos de comunicación se cuelte con un alto grado de seguridad ante posibles fraudes. Fraudes electrónicos, que si bien será gratuita la firma electrónica avanzada tanto para el patrón como para el acreditado, es necesaria la adecuación de candados cibernéticos que blinden las cuentas en contra de la delincuencia organizada o de la delincuencia cibernética, misma que crece al mismo ritmo de los mecanismos electrónicos y en muchas veces es más rápido el crecimiento de los delincuentes. Por eso, y por otras razones, el grupo parlamentario del PRD se pronuncia en favor del presente. Nos parece que es hora de acercar estas nuevas tecnologías a las más de 900 mil empresas y 18 millones de mexicanas y mexicanos activos que cotizan de forma diaria el Infonavit al Infonavit. Pero sobre todo estamos a favor de la congruencia y la armonía con nuestra clase trabajadora, ya que se garantiza su consulta de aportaciones de manera veraz, eficaz, oportuna y gratuita. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Martínez. Gracias, diputado Martínez.